¡Aro, aro, 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 aro! Paisanita de mi vida, la estuve de le llamar. ¿Usted no quiere atenderme o cambió de celular? ¿Qué paisanito atrevido que anda dele molestar? El celular es del Tata y a usted lo quiere bloquear. Estuve toda la tarde mandándole emoticones. Le mandé ochenta caritas y trescientos corazones. No se haga el gaucho moderno que sabe tecnología. Si todo eso que mandó, se lo ha mandado mi tía. ¡Aro, aro, 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 aro! Voy a sacarme una selfie y se la voy a mandar. Así puede verme siempre y me puede recordar. Tengo fotos de mi perro. Esas me gustan mirar. Y si recibo la suya, yo la voy a eliminar. ¡Aro, aro, 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 aro! Quiero jugar a un jueguito, paisanita de mi amor. Me quedé sin batería. ¿No me presta el cargador? En vez de cargar su celu porque el jueguito no anda, mejor empiece a cargar la leña en la salamandra. ¡Aro, aro, 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 aro! Cuando yo bailé el malambo, la vi que usted me filmaba. Y también vi que tenía carita de enamorada. Yo lo filmé malambeando porque le voy a mostrar el videíto a los zorros cuando los quiera asustar. ¡Aro, aro, 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 aro! Esta noche para el baile llevo pañuelo de raso. Quiero tener una selfie con mi paisana del brazo. ¡Qué mocito presumido con un pañuelo de raso! Ya parece disfrazado de emoticón de payaso.